Este va a ser un video tutorial sobre RankMath. Les voy a enseñar cómo instalarlo, cómo configurarlo, las configuraciones básicas que tiene que tener, también las configuraciones avanzadas y también voy a hacer un ejemplo donde una página la voy a optimizar de acuerdo a una palabra clave foco. Entonces van a ver cómo RankMath nos va guiando, nos va enseñando básicamente cómo tener buenas prácticas de SEO, de posicionamiento web. A todos nos gusta estar bien alto ahí en los resultados de búsqueda, así que eso es lo que buscamos y eso es lo que les voy a ayudar a hacer. Vamos a ver toda la configuración de RankMath desde cero, instalando desde cero en WordPress, así que vean todo el proceso, no se pierdan nada porque va cargado de tips y cosas que le van a ayudar. Así que para comenzar entonces vamos directamente al panel de WordPress. Entonces para instalar RankMath nos vamos a plugins, añadir nuevo. Perfecto, entonces en esta cajita de búsqueda escribimos RankMath. Perfecto, entonces este es nuestro plugin, vamos a hacer clic en instalar ahora. Hacemos clic en activar. Perfecto, plugin activo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir aquí a la barra lateral. Vemos que acá ya aparece RankMath. Hacemos clic aquí. Lo primero que nos dice es crear una cuenta en RankMath. Entonces hacemos clic en connect your account. Entonces pueden elegir estos métodos rápidos que son ingresar por Facebook, Google o WordPress.com si tuvieran o si no también pueden ingresar un correo acá. Así que en este caso voy a hacer clic en Google. Nos dice que tenemos que aceptar los términos y condiciones. Entonces hacemos clic aquí y ahora sí, hacemos clic en Google. Hacemos clic en activate now. Perfecto, entonces vamos a configurar todo. Acá elegimos avanzado y hacemos clic en iniciar asistente. No se preocupen que diga avanzado. La verdad es que yo los voy a ir guiando en todo. Entonces en esta pantalla lo que tenemos que poner aquí es de qué se trata nuestro sitio web. Por ejemplo, acá está seleccionado un blog personal. Entonces elijan de qué se trata, de qué es más o menos lo que la categoría del sitio web que están haciendo ustedes. Si un blog, si un portafolio, si un sitio de pequeña empresa, si una tienda online, etc. Entonces en este caso voy a elegir blog personal. Acá subimos un logo. Este logo es importante subirlo y seguir estas especificaciones que aparecen acá del tamaño. Porque este logo lo que queremos es que aparezca en Google. Entonces por eso son estos lineamientos de tamaño para más o menos seguir lo que espera Google. Perfecto, entonces llenamos un logo acá. En este caso yo ya tengo el logo que lo toma automáticamente desde WordPress. Seguimos bajando y hacemos clic aquí en guardar y continuar. Acá nos permite conectar los servicios de Google con RankMap, por ejemplo, Google Analytics, Search Console. En este caso no lo voy a hacer, pero podría ser recomendable para ustedes si no tienen ese manejo, por ejemplo, de ver toda la información de Google Analytics en algún plugin, por ejemplo, como Sidekick. Así que como en este caso no es necesario, no lo voy a hacer, pero ustedes pueden hacerlo para tener todos los datos de Google Search Console, de Google Analytics, por ejemplo, directamente en el sitio web en la parte de RankMap. Si quieren dejarlo todo concentrado en RankMap, conecten los servicios haciendo clic en este botón. Los va a llevar a Google, van a tener que aceptar los permisos y listo. Es muy fácil. Perfecto, entonces avanzamos. Hacemos clic aquí en guardar y continuar. Perfecto, entonces aquí vamos a ver los mapas del sitio, los sitemaps. Esto es súper importante. Les recomiendo dejarlo así mismo. De hecho, están todos activos. Por ejemplo, está incluyendo las imágenes también, las entradas, las páginas de destino, etcétera, las categorías también. Entonces esto lo voy a dejar así, como está por defecto, todo activo. Hacemos clic en guardar y continuar. En la página de ajustes dejamos estos mismos datos. Hacemos clic en guardar y continuar. Listo, ya tenemos la configuración básica, así que podemos continuar. Hacemos clic en configurar las opciones avanzadas. Perfecto, en este caso si ustedes, por ejemplo, tienen algunos perfiles activos en el sitio web, por ejemplo, tienen otros roles, no solo el del administrador, que es el que típicamente todos usamos, tenemos otros usuarios que también interactúan con el sitio web, interactúan con WordPress. En este caso podemos asignar perfiles y permisos directamente a cada tipo de rol. Entonces así configuramos y controlamos los permisos. En este caso, por ejemplo, aquí el administrador tiene todos los permisos, que es lo no normal. Y acá el editor tiene algunos solamente. Entonces, por ejemplo, aquí tiene análisis de todo el sitio, análisis de la página, etcétera. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos también que tuvieran acceso a poder hacer redireccionamientos, por ejemplo, podemos hacer clic acá y ya tiene permiso en eso también. Entonces, en este caso vamos a hacerlo por defecto. Vamos a dejarlo como está por defecto, porque yo en este caso voy a usar solamente el usuario administrador. Entonces lo desactivo y hago clic en guardar y continuar. Aquí nosotros podemos activar un registro de los errores 404. ¿Qué son los errores 404? Son cuando nosotros queremos ingresar una página y nos dice, no, hay aquí un error, esta página no existe. Esto es particularmente útil para saber si tenemos enlaces rotos. Por ejemplo, si tenemos un link que no funcionan, los podemos arreglar. Así nos sirve para ir monitoreando y dándonos cuenta de los enlaces que tenemos rotos en el sitio web. Aquí un poquito más abajo, entonces podemos también manejar las redirecciones. Esto también es útil, por ejemplo, si queremos redirigir una página a otra. Por ejemplo, en el caso que borremos una página, pero no queremos perder esa URL y todo el tráfico que tenía ese contenido se vaya a otra página. Eso lo podemos hacer haciendo redirecciones. Entonces, todas estas dos cosas, en este caso, yo las voy a dejar activas. Entonces hacemos clic en guardar y continuar. Acá podemos configurar los esquemas. ¿Qué son los esquemas? Son metadata asociada a nuestra página. Los esquemas nos ayudan a decirle a Google y a otros buscadores de qué se trata la página, qué tipo de contenido tiene, qué tipo de página es. Por ejemplo, en este caso, entonces, vamos a decir que sí, que habilitamos los tipos de esquema. Entonces, en este ejemplo, el tipo de esquema para entrar, vamos a decir que un artículo. Pero imagínense, por ejemplo, si ustedes lo que hacen son recetas, recetas de cocina. Entonces, cada post, cada entrada de ustedes va a ser una receta. Es importante que seleccionen, por ejemplo, aquí receta. De esta forma le van a dar señales a Google para saber que cada entrada, cada cosa que ustedes publiquen es una receta. Entonces, de esa forma es mucho más fácil y permite incluso, por ejemplo, que ustedes tengan la posibilidad de aparecer en snippets de contenido en los resultados de Google. Ok, entonces tengan en consideración eso. El tipo de esquema es súper importante. Si lo que ustedes hacen, por ejemplo, son algún tipo de servicio o, por ejemplo, eventos o ofertas de empleo, etcétera, busquen lo que más le acomoda acá en el tipo de esquema. En este caso, vamos a dejarlo con artículo. Por ejemplo, aquí también podemos poner un tipo de esquema para las páginas. En este caso también lo voy a dejar con artículo, pero podríamos poner uno diferente, al igual como les comenté en las entradas. ¿Cierto? Ok, entonces sigamos bajando. Lo mismo aquí para el landing page, la página de destino. En este caso no tengo ninguna, así que no vamos a dejar ninguna. Hacemos clic en guardar y continuar. Cosas extras que quiero mencionarles ahora, que son importantes también. Por ejemplo, acá es activar el SEO de imágenes. Lo vamos a activar. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en el caso que estemos haciendo un artículo y no llenemos los datos de, por ejemplo, de alguna imagen, como en la etiqueta LT o la etiqueta de título, title. En este caso, lo que hace el plugin es automatizar esta tarea y llena estas etiquetas por ti de acuerdo al contenido de tu artículo. Entonces, esto es excelente, se los recomiendo. Otra cosa que les recomiendo, en el caso que ustedes tengan algún negocio local o para un sitio web que sea muy importante saber de dónde es. Por ejemplo, algún sitio web regional, de algún país específico, de una región, de alguna playa, por ejemplo, de algún lugar turístico. Es importante tener estos datos, ¿cierto? Como de direcciones. Entonces, para cualquier tipo de sitio web que tenga importancia, por ejemplo, que sea para un restaurante, para cualquier tipo de cosa, en este caso una iglesia, por ejemplo, que son cosas que son negocios físicos que tienen una dirección en particular. Entonces, están asociadas a un SEO local, a un SEO de una zona determinada. Entonces, hacemos clic aquí para activar esta opción. Perfecto, entonces voy a irme a los ajustes. Voy a hacer clic aquí, clic derecho, abrir una nueva pestaña para que sea más ordenado. Perfecto, entonces aquí, por ejemplo, en el SEO local, vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a cambiar qué dice aquí, persona o empresa. Es una organización. Vamos a cambiar eso. Y acá es importante entonces que ustedes llenen la dirección con los datos de su emprendimiento, de su negocio, lo que sea que ustedes quieren posicionar ahí en SEO local. Entonces, ustedes llenan esos datos. De esa forma va a ser mucho más fácil para Google saber dónde ustedes están y recomendarlos y encontrarlos. Guardamos los cambios. Perfecto, volvemos atrás. Como teníamos también esta pestaña abierta ya, también vamos a ver los ajustes del SEO de imágenes. Abrimos ahí también. Perfecto, entonces, como les comentaba, seleccionen estas dos opciones, activenlas para que, en el caso que no tengan el atributo ALT o el atributo Title, lo llene con información, por ejemplo, en este caso, del nombre del archivo, por ejemplo, de la foto y el título del artículo que estamos creando. Entonces, de esa forma tenemos esos datos cubiertos que son importantes para el SEO. Lo ideal es que nosotros lo llenemos cuando creamos el artículo, pero este es como una medida de emergencia. Entonces, hacemos clic en guardar cambios. Perfecto, entonces voy a volver aquí a la pantalla que estaba antes. Lo siguiente ya es saber cómo crear páginas, artículos, cómo ir mejorando el SEO de cada página y cada artículo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a optimizar una página y con eso ya van a tener un ejemplo como para poder replicarlo y copiarlo en otras páginas que ustedes tengan, en base al ejemplo que les voy a mostrar. Para que conozcan el sitio web un poquito, vamos a verlo acá rápidamente. Como les decía, es un sitio web para una iglesia en Estados Unidos, así que básicamente es eso. Aquí vemos el contenido, etc. Entonces, lo que queremos hacer en este caso es modificar un poquito esta misma página. Entonces, hacemos clic en editar la página. Entonces, vemos esto que está aquí arriba, ¿cierto? Esto que aparece 27 de 100. Esto es el puntaje que tiene actualmente esta página a nivel de SEO. El puntaje que le da RankMath a esta página. Bajito, pero lo vamos a mejorar. Hacemos clic aquí y se activa la barra lateral de RankMath. Entonces, toda la configuración a nivel de esta página de SEO la hacemos aquí. Entonces, para empezar a optimizar esta página, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a elegir una palabra clave que sea el foco de esta página, que es esto. Es la palabra clave objetivo que nosotros queremos optimizar, que queremos que se posicione en Google y en buscadores. Entonces, por ejemplo, para esta página, imagínense, esta es una iglesia que se llama Crosspoint, que está en esta ciudad, ¿cierto? Entonces, es importante que para el SEO, la gente que te busque, por ejemplo, si alguien está en esa ciudad, hay un latino, porque está en una comunidad para latinos, entonces van a buscar la iglesia más cercana, ¿cierto? Entonces van a escribir, por ejemplo, iglesia Belair. Entonces, es importante que esa palabra iglesia y esa palabra Belair, que es la ciudad, estén incluidas en la palabra clave. Entonces, aquí en este caso, para este ejemplo, vamos a copiar esto y lo vamos a seleccionar como una palabra de foco, ¿cierto? Como una palabra clave de foco, Focus Keyword. Ok, vemos que simplemente con esto el score subió, tenemos un puntaje de 80, de 100 y tenemos el color amarillo, ya no el color rojo que estaba antes. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Porque acá en el fondo automáticamente se cumplieron algunas de las cosas que son sugerencias, que son recomendaciones de SEO. Entonces, en este caso, dice que estamos usando la palabra clave objetivo en el título SEO. Eso quiere decir que el título de nuestro artículo contiene la palabra clave. En este caso, es la palabra clave entera, pero lo importante es que la contenga. Perfecto, entonces esa ya la tenemos en verde. Eso está cumplido. Vemos que tenemos dos errores, ¿cierto? Nos dice que la palabra clave objetivo no se encuentra en tu descripción SEO. Entonces, este texto lo voy a copiar. Por facilidad lo voy a copiar. No aparece aquí en el snippet. Aquí hacemos clic en Edit Snippet. No aparece en este texto. Entonces, en este caso, más que solamente pegar esa palabra clave, que ya con eso se cumple el objetivo, ¿cierto? Tratemos de darle algún contexto. Entonces, ahí apliquen talento creativo e ingresen una descripción bonita que defina de lo que se trata su sitio web. En este caso, para que este ejemplo sea cortito y no estemos hasta mañana, vamos a hacer rápido este ejercicio y simplemente vamos a copiar eso. Entonces, hacemos clic aquí en Cerrar. Vemos que ya cumplimos esto, está en verde. Entonces, seguimos y el siguiente error que nos dice es que la palabra clave objetivo no aparece al principio de tu contenido. Entonces, al principio del texto de esta página, los primeros párrafos debería estar esta palabra clave, ¿cierto? Entonces, para modificar esos párrafos, vamos a Editar con Elementor porque están hechos con Elementor. Entonces, hacemos clic aquí en Editar con Elementor. Perfecto, entonces lo que tenemos que hacer es introducir la palabra clave más o menos al comienzo de nuestra página, los primeros párrafos. Entonces, tienen que buscar una forma de que la palabra clave que ustedes introduzcan tenga sentido en el texto que están escribiendo, ¿cierto? Pero para este ejemplo lo que vamos a hacer simplemente voy a crear un subtítulo acá. Y hacemos clic aquí para ir al escritorio nuevamente. Vemos que el objetivo lo cumplimos. Ya está en verde también esto. La palabra clave objetivo aparece en el primer 10% de tu contenido. Perfecto. Tenemos todo el SEO básico, el Basic SEO que aparece aquí. Está todo en verde, está todo bien. Esto que acabamos de hacer se llama On-Page SEO, SEO On-Page, que significa que vamos optimizando página por página. Ok, otra cosa importante que quiero mostrarles es todo lo relativo acá al Snippet. ¿Qué es el Snippet? Esto es básicamente cómo se va a ver, cómo nosotros queremos que se vea nuestro sitio web en Google. Entonces podemos llenar toda esta información para customizarlo y dejarlo como nosotros queramos. Pero es importante que tengan en consideración que la verdad es que Google siempre tiene la última palabra. Entonces no necesariamente va a tomar el texto exactamente como ustedes lo hagan. Esto es como una pauta, como una guía. En la mayoría de los casos Google toma esto, pero no es 100%. Otra cosa que también me parece importante mencionarles es esta opción del esquema. En la configuración inicial que hicimos al principio del video seleccionamos que los artículos por defecto tuvieran el esquema artículo, ¿cierto? Pero acá es donde nosotros podemos cambiar cuál es el tipo de esquema que queremos tener aplicado para esta página o artículo en particular. Entonces aquí simplemente hacemos clic en este ícono y podemos modificar toda esta información para este artículo en particular, para esta página en particular. Perfecto. Algunas cosas extras que les puedo mostrar de RankMath. Nos vamos acá a el monitor 404. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver que están tratando de ingresar a esta página, pero no existe. Entonces tienen un error 404. Le aparece que la página no existe. Entonces si nosotros hacemos clic aquí, podemos redirigir fácilmente esa página que están buscando, que están tratando de acceder, porque probablemente está indexada en Google. Entonces la gente está haciendo clic ahí. Entonces la podemos redirigir a cualquier otra página, por ejemplo, a la raíz. Si escribimos ese slash, ya con eso significa que va a redirigir a la raíz. Entonces hacemos clic en añadir redirección a la portada del sitio, ¿cierto? Perfecto. Entonces vemos esto. Por ejemplo, alguien quiere ingresar a esa página. Lo va a redirigir a la raíz del sitio. Entonces con eso controlamos todas estas páginas que están rotas. Eso me parece muy útil. Veo que poca gente lo comenta. Entonces quería aprovechar de agregarlo en este video para que sepan cómo funciona. Otra opción que les puedo mostrar es el análisis SEO. Hagan clic aquí en RankMath, análisis SEO. Y haciendo clic en iniciar análisis de todo el sitio, el plugin hace todo un análisis, una auditoría del SEO del sitio. Te da todas las cosas aprobadas, todas las cosas que tienen advertencia y todas las pruebas falladas. Entonces con eso tú ya puedes saber exactamente lo que tienes que mejorar. Ahora que ya sabes cómo usar RankMath para mejorar el posicionamiento web de tu sitio web, una cosa que te falta por hacer probablemente y algo que considera Google muchísimo para darle una buena posición en los resultados es la velocidad. Si tu sitio web es lento, a pesar de que tengas todas estas buenas prácticas implementadas, es muy difícil que Google te arranquee y te dé una buena posición. Así que para solucionar esto, para que tu sitio web sea rápido, muy rápido y le guste a Google, te recomiendo ver este tutorial. En este tutorial te enseño cómo dejar tu sitio web WordPress rapidísimo. Así que nos vemos en ese video. Chau, chau.